Selena Gómez es criticada por tener un novio feo. Otra vez los haters atacan a Selena Gómez, sabemos que estos días la cantante se pasó de coqueta y confirmó que lleva seis meses de relación con el productor musical Benny Blanco, con el que por cierto tenía una relación de amistad desde hace años, cuando salió la noticia estaba en Los Ángeles haciendo compras navideñas y desvió la atención por completo de lo sucedido, hasta que subió una foto a su cuenta de Instagram besándose con Benny y allí confirmamos la relación, desde entonces, sus fans se han estado quejando con la Tejana al respecto. Pero, ¿por qué tanto odio para su nuevo amor? Al parecer la cantante se ennovió con el productor para darle celos a Justin Bieber, porque ambos fueron amigos. La actriz no ha soportado que Justin se casara y terminara eligiendo a Hallie, como quien dice peor es nada sin embargo, el motivo del odio fue que el productor musical sugirió que su actual novia era una artista mediocre y prefabricada, después de trabajar con su ex Justin Bieber en el tema Lonnie en 2021. Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje, expresó Benny Blanco, añadiendo que había sido la mejor colaboración que ha hecho. Aunque hubo quien tuvo buenos deseos, otros rechazaron la elección al compararlo con Saint Malik. ¿Con quién fue relacionada anteriormente? ¿Será porque en su mayoría todos sus novios han sido horrorosos? Selena no subía fotos con Benny porque quería mantener su relación oculta, pasará algo en esta relación extraña y sorpresiva. Al parecer nuestra tejana se tomó en serio lo de Rare Beauty. ¿Cómo les parece que un fan brasileño comentó a través de X que solo aceptaría esa relación si el miembro reproductor de Benny Blanco medía más de 30 centímetros? Él es absolutamente todo en mi corazón, fue uno de los mensajes de la también actriz. Es lo mejor que me ha pasado, fin, apuntó posteriormente. Pero, si nos estará diciendo la verdad, Selena. La artista siguió refiriéndose a la actualidad sentimental que vive e incluso hizo un guiño a su ex, ahora casado con Hallie Bieber. Es mejor que cualquier persona con la que he estado. Esto es lo más feliz que he sido. La artista de 31 años, que previamente salió con hombres como Justin Bieber y The Weeknd, y a quien se le relacionó en su momento con Joe Jonas y Taylor Lautner, ha defendido a su amorcito Benny de quienes consideran que no tiene el estatus suficiente para salir con ella. Después de que circularan las fotos y se manejara nuevamente el rumor de un nuevo amor para la empresaria, todo parece indicar que la cantante se fijó no solo en lo peorcito, sino en el productor y amigo de su ex novio Justin Bieber, ¿qué tal la estrategia? Cansada de los miles de comentarios negativos por parte de sus fans, Selena intentó poner un alto al argumentar que no hará caso a las opiniones de los demás. Fue tanta la presión que ejercieron en Selena que anunció que se estaría tomando un descanso de sus redes sociales, pero dejándonos la bombita de que su nuevo álbum saldrá en dos meses. Sin más allá sabremos que tiene un patrocinador para todas sus canciones.